Buenas tardes, estoy muy contenta de estar paseando con vosotras, he pensado que estará de la mejor manera. Estamos en Madrid, soy el Ficilanzo, CEO de Fulic Creativo. La empresa está especializada en la generación de experiencias interactivas, donde la cultura y la tecnología nos permiten diseñar itinerarios de aprendizaje. Nos hemos especializado en el ámbito del desarrollo de las competencias y de procesos creativos. Una de las características que vais a poder comprobar es mi gran capacidad creativa. Digo que vais a poder comprobar porque dentro de poco en el Congreso voy a poder llevar a cabo un taller para vosotras y vosotras. La capacidad creativa que me permite es saber conectar, conectar puntos, elementos. Los elementos que en cuanto alguien quiere participar en un proceso de transformación se combinan entre sí, analizando el entorno y el impacto que se quiere generar. Todo tipo de proceso es susceptible de ser transformador. Todo tipo de proceso es susceptible de ser tendencia. Porque todo implica cómo puedes gestionar la relación entre las partes. Las partes, cómo haces las fases y quién y qué son necesarios para los procesos. En un mundo global, le digo un mundo global porque todos estamos ahora mismo en la misma situación, nos ha cambiado la vida. Pero eso lo único que nos permite es darnos cuenta de que ahora mismo todo puede pasar. Todo puede ser. Y todo tiene que estar hecho. Y ahora es cuando nos tenemos que dar cuenta de la necesidad que hay de generar grandes relaciones entre comunidades especializadas como esta. Uno de los proyectos que llevamos a cabo y que estamos en desarrollo es para los niños. Se llama el Universo Aglaya. El Universo Aglaya es un proyecto educativo en valores sin igual. En la que en una narrativa de ficción los niños se convertirán en los héroes del futuro. Los niños de ahora serán nuestros agentes de cambio del futuro. Por lo tanto, tenemos una experiencia significativa en el ámbito en el que nos desarrollamos. Estoy encantada de estar con vosotros. Y os animo a tener la sensación de que un futuro mejor es posible y en ello estamos juntas. Un abrazo.